Yo, por lo menos, no estaba del todo segura con mi idea de negocio, hasta dónde se puede llegar, si realmente tienen posibilidades o no. He conseguido mucha claridad, he conseguido visión estratégica en un tipo de negocio que yo desconocía. He conseguido red, he conseguido apoyo, avanzar, muchas cosas, como podéis ver. Me siento, y esto tiene mucho valor, me siento apoyada, me siento acompañada, es que mi vida es mejor con el mentoring, o sea, estoy mejor.